Y aquí está la dulce voz de San Marcos, Santiago Carrera, juntamente con Solandino Producciones, toda la vida. Florcita de la Congona, florcita de la Congona, florcita del albergón, florcita del albergón, una carita morena, una carita morena, me arroba del corazón, me arroba del corazón. Ya está cuando morenita, ya está cuando morenita, ya está cuando te veré, ya está cuando te veré, se está triste en mi cocina, se está triste en mi cocina, sirviéndome mi café, sirviéndome mi café. Un cariño para ti, Elena Barro, para que lo bailes. Ya está cuando morenita, ya está cuando morenita, ya está cuando te veré, se está triste en mi cocina, se está triste en mi cocina, sirviéndome mi café, sirviéndome mi café. Qué bueno sería y qué bueno será, dormir en tus brazos, qué felicidad. Qué bueno sería y qué bueno será, dormir en tus brazos, qué felicidad. Dormir en tus brazos, qué felicidad. Qué bueno sería y qué bueno será, dormir en tus brazos, qué felicidad. Vamos, 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 vamos ahí, pero qué bonito. Otra, otra, otra vueltita. Otra, 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 Gracias por ver el video